Ahora para ella, escuchá, ¿dónde vas a poner el aire acondicionado? En la pieza. En la pieza. 28 por 2, tiempo. 56. Correcto. Escuchá, 223 por 2, tiempo. 4, 46. Fácil le tocó, ¿eh? Pero es muy fría igual y muy rápido. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Correcto! ¡Gracias! ¡Señores! ¡Se lleva el aire acondicionado! Así lo vi a Nacho, tiene 3 años, termina todo el día. El aplauso para ella. La pregunta ahora es para el señor. Para el señor Luis. Recién se llevaron un aire acondicionado, guarda que se va para adelante. En posición, los pies arriba, señor Luis. Los pies, ahí arriba. Ahí los pies. Eso. Tirado para atrás, la espalda, eso. Bien calzado atrás. La pregunta, Luis, ¿a qué te dedicas? Encargado de edificio. Encargado de edificio. Escuchá. 18 por 2, tiempo. 36. ¡Correcto! Escuchá. 26 por 13, tiempo. 3, 38. ¡Sos el mejor encargado de edificio de todo este país! ¡Señores! ¡Bravo! ¡Groso! ¡Se lleva el aire acondicionado! No se llama Camilo. No. No se llama Darío. No. ¿Se llama? Danilo. ¿Y siempre te dicen otros nombres? 300 nombres. 300 nombres. La pregunta para vos. Escuchá, Danilo. Es la capital de Chile. Santiago de Chile. ¡Correcto! Silencio a todo el mundo, eh. Silencio a todo el mundo. 3, te llevas el LSD. En este momento tenés una de tres. Vas por dos de tres. La segunda. Si a mi espalda yo tengo el oeste, a mi derecha, ¿qué punto cardinal está? Tiempo. Navarrete pone cara de que la sabe. Sur. Navarrete, ¿está bien lo que dijo? ¿Está bien lo que dijo? Uy, se le cae todo. No. ¿A cuál está? ¿La tengo que decir yo? Sí. El este. No, tiene razón él. La dijo fuera de tiempo, pero es correcta. Mirá. Ay, Navarrete, cómo viene. Vamos a poner cara de la C. La C, la C. Ay, Dios. La tercera y te llevas el LSD. Es el principal puerto de pesca de altura de la Argentina. Tiempo. El principal puerto de pesca de altura de la Argentina. Puerto de Mar del Plata. ¿Cómo? Puerto de Mar del Plata. La pesca de altura la practican las flotas más importantes que disponen de barcos bien grandes, equipados, porque tienen que permanecer en alta mar. A ver, a ver, flaco, ponete por acá, ponete por acá, un segundo, las chicas azafatas se van a poner a tu lado, fijate, se van a poner a tu lado, y vos vas a pedir una música, lo estás viviendo, parezco Tony Camo, lo estás viviendo. ¿Qué música vas a pedir? Bará, 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 veré, 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 puede ser. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡Bará, bará, 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 veré, 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 veré! ¡Es muy bueno este tema! ¡Bará, bará, 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 veré, veré! ¿No lo había escuchado? ¡Bará, bará, 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 veré, veré, veré! ¡Correcto, señores! ¡Groso! ¡Para este tipo! ¡Bará, bará, bará, veré, veré! ¡El aplauso grande!